...y yo quería hablar un poco de la intensificación ecológica y pensar, ir un poquito más allá de esta idea de paisaje agrícola como un paisaje que produce servicios ecosistémicos de importancia local o global, pero para la sociedad y pensar, ir un poquito más atrás y pensar en aquellos servicios ecosistémicos intermedios que en realidad son importantes para la agricultura misma cuando hablamos de intensificación, en economía clásica intensificación significa cambiar un insumo por otro o un factor por otro, como se hablaba en el siglo XIX entonces lo que queremos aquí es cambiar algunos de los insumos que necesita la agricultura actual por procesos, por procesos ecológicos estos procesos, como nos vamos a servir de ellos, como nos vamos a llamar servicios ecosistémicos pero quisiera empezar reflexionando un poquito sobre la agricultura que tenemos hoy y pensar cómo llegamos a esto, cómo llegamos a esta situación a esta extrema simplificación de los ecosistemas bueno, digo, pensemos realmente cómo empezó todo hoy hablamos de la historia de la Tierra ahí tenemos los 4.5 mil millones de años de vida de la Tierra la fotosíntesis se empezó en algún momento en la mitad de la vida de la Tierra los dinosaurios estuvieron ahí, se inscribieron y acá aparecen los humanos en los últimos 2 millones de años en la Tierra y por la mayor parte de estos 2 millones de años hemos estado haciendo cualquier otra cosa menos de la agricultura nos veíamos un poquito diferentes a lo que vemos ahora solamente en el último minuto de nuestro tiempo en la Tierra en los últimos 10.000, 5.000 años hemos empezado a sedentarizarnos y a hacer agricultura y a irnos a la escritura y todo lo que hemos empezado este cambio significó el primer boom poblacional humano en el mundo alrededor de 100.000 años atrás y este cambio, esta nueva estrategia, estrategia de especie humana en esta regia ecológica que nos llamamos la agricultura fue bastante exitosa y tanto es así que se dio en diferentes lugares al mismo tiempo lugares que no estaban conectados a la Tierra ahora, obviamente, antes mismo de la agricultura ya los humanos habíamos modificado el ambiente para cazar mejor, para reconectar, para abrir áreas en que podíamos atrapar a los mamuts, etc. habíamos encontrado el fuego o sea que estábamos modificando el ambiente en forma sustancial ahora, este aumento de la población humana, el número se condicia aproximadamente con la extensión de muchas otras especies de la megafauna megafauna es cualquier cosa entre una oveja y un elefante o sea que todos calificamos, sin entender verdad y es que este reemplazo, el número que tiene que ver no solamente con el aumento de la población humana sino también con las sesiones, el cambio climático, etc. es un momento muy importante de la historia porque justamente se combinan dos cosas que hoy también se combinan que son el cambio climático y el aumento poblacional entonces, científicos están muy interesados en entender qué pasó en ese momento y cuál es la capacidad de resiliencia del sistema Tierra pero si en lugar de contar, nos expresamos nosotros a la megafauna en términos de biomasa en realidad podemos hablar casi de un reemplazo un reemplazo de nicho toda la biomasa humana ha reemplazado casi a un mismo nivel a la biomasa extinta ¿verdad? y este nivel de biomasa se considera que es aproximadamente el nivel de capacidad de carga de la Tierra en equilibrio con la radiación solar ahora bien, este nivel, esta caída debido a la extinción en realidad sufrió una recuperación una recuperación que se dio al mismo nivel que llamamos capacidad de carga y ahora, aproximadamente la época de la revolución industrial pero a partir de allí, hemos incorporado otro elemento de la megafauna que es el ganado doméstico y hemos artificialmente aumentado enormemente la capacidad de biomasa de megafauna que habita la Tierra muy con encima de la capacidad que cae en la Tierra ahora, ¿cómo es esto posible? bueno, es posible porque estamos utilizando energía solar que llegó a la Tierra durante toda aquella historia durante todo aquel momento en que empezó la fotosíntesis en la forma de ver combustibles póstiles como gas, carbón, petróleo petróleo del cual dependemos se considera que aproximadamente el 70% de la energía contenida en un grano de cereal producido con agricultura intensiva industrial 70% de esa energía viene del petróleo o sea que estamos literalmente comiendo combustibles póstiles y hemos pasado ya al pico de producción petrolera en el año 79 en ese momento del pico de producción petrolera estamos hablando de entre 5 y 6 barriles por persona ahora, cuando vemos lo que necesitamos cuando una persona del mundo desarrollado necesita un promedio para abastecerse, para alimentarse, etc. estamos hablando de 1500 equivalentes de petróleo que son aproximadamente 12 barriles o sea que ni siquiera en el momento del máximo pico de producción petrolera tuvimos suficiente petróleo como para que todo el mundo pueda vivir de esta forma y bueno, esta dependencia de petróleo, de combustibles fósiles en general nos lleva a seguir presionando sobre el ambiente en el caso de Argentina sabemos que es un problema que es práctico pero en el caso de Canadá o las zonas boreales en general la extracción de petróleo a partir de arenas bituminosas la verdad que antes estas poquitas deforestación de los bosques boreales que tardan muchísimo en recuperarse para la extracción de este elemento antes no tenía sentido económico pero hoy con esta demanda empieza a tener sentido económico y bueno, y otro gran problema asociado con la agricultura que continúa es la deforestación, la fragmentación de los sistemas naturales no hay un problema de esto de la agricultura en Grecia con impactos irreversibles en muchos casos sobre la naturaleza y sobre la sociedad mucha gente que vive en estos ambientes termina teniendo diferentes tipos de sistemas de sustento en intermedios de sustento en la ciudad y esto por supuesto como todos sabemos y vimos una presentación interesante esta mañana tiene que traer parejado las pérdidas de carbono que estaban acumuladas en la vegetación en los suelos en los ambientes contribuyendo realmente al cambio climático o al fornarse a los gases de combustible y esta fragmentación también nos hace pensar un poco en las estrategias para combinar agricultura o actividades agrícolas o actividades humanas y conservación de la naturaleza este mapa viene de un trabajo que salió este año que nos muestra el grado de fragmentación de los bosques del mundo ¿verdad? no se si lo has conocido pero es muy interesante y nos muestra básicamente que si puedo traducir esto esta es la distancia al borde del bosque ¿verdad? esta es una frecuencia acumulativa entonces el 70% aproximadamente en el 70% de los bosques no importa donde nos paremos pero siempre vamos a estar a menos de un kilómetro de un borde ese es el grado de fragmentación del bosque solamente hay algunos pocos bosques 30% de los bosques los que están marcados en azul aquí en los cuales el borde está a más de un kilómetro y esto tiene implicaciones muy importantes para diseñar y pensar o pensar ¿verdad? en particular en el debate este famoso de compartir land sharing y land sharing compartir tierra o guardar tierra o guardarla por un lado por un lado entonces esos son elementos de la realidad que tenemos que tener en cuenta el modelo agrícola que tenemos hoy surge de lo que se llamó la revolución verde lo verde viene de la cantidad de clorofila que tienen las plantas gracias a las plantas la cantidad de hidrógeno no porque sea precisamente clorofila y obviamente cuando se dio la revolución verde fue un contexto mundial diferente un contexto histórico diferente hacía falta alimentar a la gente y aquí no mandó la gente que empezó a hacer mejoramiento vegetal para lograr altos rendimientos lo hizo con la mejor intención ¿verdad? pero obviamente que esta este modelo fue también cortado por por un simbolo de negocio que nos llevó a no solamente aumentar la producción pero también aumentar la dependencia de nutrientes y agua el uso de nutrientes y agua en la agricultura y el uso de pesticidas en especial si pensamos en el caso de los cereales trigo, maíz, arroz que son los más importantes en el mundo para complicar los rendimientos de cereales a nivel global que ese fue lo que ocurrió desde los últimos 50 años en complicar los rendimientos hemos tenido que utilizar 7 veces más nitrógeno 3 veces más fósforo y 2 veces más agua entonces si pensamos hacia el futuro crecimiento poblacional el aumento de las tasas de consumo del poder adquisitivo de la gente y pensamos en que tenemos que aumentar los rendimientos otra vez tal vez no lo podemos hacer de esta forma tenemos que buscar una entrada aunque no tengamos ninguna convicción ecológica ambientalista simplemente por una cuestión de recursos de esta forma no se puede y este cambio de tipo de modelo agrícola de tipo de variedades que se utilizan de pasar de variedades de gran aporte con una gran cantidad de biomasa gran aporte de materia orgánica al suelo pasamos a variedades mucho más pequeñas que aportan menos materia orgánica al suelo y este cambio nos ha significado una pérdida neta del suelo de toda la tierra de 50 tetagramos de toda la superficie del suelo solamente por haber cambiado a estas variedades un cambio y como decía este modelo este nuevo modelo agrícola este modelo de profundo verde funcionó solamente en algunas partes del mundo en muchos lugares del mundo se sigue produciendo a los mismos niveles que en los años 60 ¿verdad? y la gran mayoría de los lugares del mundo donde funciona este modelo son lugares donde se suicida la agricultura ¿verdad? no es rentable sino que se suicida y bueno sabemos yo creo que en el Congreso hay muchos ejemplos de esto los impactos de la intensificación agrícola sobre la biodiversidad y simplemente sin intención de que puedan leer este gráfico quería mencionar este paper porque es un paper Geiger y otros en 2010 que hizo mucho ruido en la Unión Europea que llegó hasta Bruselas porque un gran grupo de universidades haciendo investigación de Europa se pusieron juntos colectaron datos y mostraron el impacto de la intensificación sobre la biodiversidad de manera muy importante y en Argentina no escapamos a este problema en Argentina tenemos un uso creciente de pesticidas en la agricultura de agroquímicos en general tenemos un modelo que se está simplificando tenemos un modelo que dejamos todos los problemas negociados con eso la expansión en la agricultura protegida tenemos problemas en el chat etcétera etcétera pero además esto está está siendo instalado como una preocupación en la sociedad no solamente en la sociedad argentina sino también en el mundo la gente deja una noticia de la agricultura argentina en el mundo o los extranjeros me lo pueden decir en general es una mala noticia como este mapa es un mapa de niveles de cáncer en las zonas de más intensidad hay una correlación una correlación simplemente no hay una causalidad aún una correlación entre los niveles de cáncer de las poblaciones y la intensidad agrícola y obviamente hay muchas críticas sobre cómo se hizo ese mapa si es un mapa si es quién es para un lugar así etcétera etcétera pero lo importante es que el mapa diólogo está público la gente está preocupada por estas cosas entonces necesitamos un cambio y ese cambio es el cambio que yo llamó intensificación ecológica y este en este paradigma en la intensificación ecológica yo propongo ver el paisaje como una fuente de servicios ecosistémicos intermedios para sostener la producción agrícola déjenme poner algunos ejemplos de esto esta es una foto que viene del Sahara del sur del Sahara una zona muy muy seca donde llueven 300 o 400 milímetros suelos con 95% de arenas arenas cuárcicas muy muy inertes son suelos muy pobres muy secos en estas situaciones la productividad agrícola promedio es un campo que parece raro es un buen campo es de alrededor de 1 o 2 toneladas de productividad primaria por hectárea por año la sabana la vegetación natural que crece en los ambientes en los ambientes extremos tenemos 10 veces más de productividad primaria quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien hay algo que la naturaleza está haciendo que sabe cómo producir biomasas en esos lugares y que nosotros no sabemos ¿verdad? obviamente que no podemos comer una sabana así como está ¿verdad? incluso una sabana en producción pero sí tal vez pensar en limitar las estructuras y las funciones que vemos en esas vegetaciones para diseñar sistemas agrícolas ¿verdad? y a veces cuando hablamos de limitar naturaleza y usar estas funciones se va un poquito romántico ¿no? ¿verdad? la naturaleza no a veces es muy pragmático y muy simple por ejemplo poner una capa de residuos sobre el suelo en este caso residuos producidos con un agono verde un agono verde es una planta que se cultiva solamente para obtener biomasa sino para consumirlas bueno por eso es un un paper que viene de la CIL de Sodestieles Research si alguien está interesado nos muestran que la temperatura máxima del suelo desnudo versus un suelo cubierto es de en la diferencia de 30 grados la máxima ¿verdad? entonces estamos hablando de mantener ahora el suelo regulación hídrica con un servicio ecosistémico para la agricultura un elemento simple que inita la naturaleza porque en la naturaleza en general los suelos están cubiertos nos puede hacer horror muchísimo y cuando miramos con la biodiversidad muchas veces pensamos en la biodiversidad en general en las químicas plantas etc. etc. pero bueno uno de los grandes elementos de la agricultura es el suelo y la biodiversidad en el suelo entonces este me acuerdo que estamos familiarizados con este tipo de presentaciones esto muestra diferentes grupos funcionales en el suelo ¿verdad? los círculos si vieron que hay algunos economistas así que voy a contar los círculos el tamaño de los círculos muestra el tamaño de cada uno de estos géneros el color indica en el grupo funcional que hacen esos organismos en el suelo y las flechas las líneas que lo suben son raciones es una trama trófica una red trófica en el suelo esto es lo que vemos en un bosque esto es lo que vemos en una paradera es un trato que viene a Brasil en una pradera más que ha sido que viene un pastizal que viene del desmonte del bosque y esto es lo que vemos en un campo de soja o sea que la diferencia entre esto y esto es como comparar la amazonia por el Sahara la persona de Argentina y bueno identificamos tanto este sistema lo hacemos dependiente de energía externa de insumos externos de nutrientes externos y hay una gran acumulación de trabajos hoy que nos muestran la relación entre la complejidad lo llamamos la topología de redes tróficas en el suelo y la eficiencia del uso de los nutrientes por ejemplo o del agua y ya que estamos hablando del suelo disculpen que tiene un poquito con mi profesión normalmente en el suelo tenemos muy buenos químicos de suelo muy buenos físicos de suelo pero a veces tenemos que empezar a pensar en el suelo como algo un poco más complejo y aquí este trabajo que salió año pasado nos muestra algo muy interesante que es la disponibilidad química de fósforo de la forma que las plantas lo puedan tomar lo llamamos fósforo disponible está altamente relacionado con la agregación del suelo o sea que la agregación no solamente es una cuestión de agua con aire del suelo pero también la disponibilidad de nutrientes en otras circunstancias nos encontramos con suelos degradados con ecosistemas degradados que nos fundan fuertemente con suelos degradados y en este caso es normalmente en el Sahel en Burkina Faso y lo que estamos viendo es un campo agrícola ahora este campo agrícola obviamente cuando queremos restaurarlo cuando queremos empezar a cultivar alguna planta ahí por ejemplo sordo, mijo son las plantas que los productores usan ahí y que son bueno vamos a proponer residuos de cosecha en el suelo para aumentar la materia orgánica etcétera bueno los residuos de cosecha por si no son muchos porque los niveles son muy bajos o sea la cantidad de carbono es muy baja las raíces son muy pequeñas y por otra parte tenemos tenemos vacas y tenemos termitas que van a ir comiendo todos esos residuos entonces no hay una gran incorporación del suelo entonces esas termitas también las podemos usar a nuestro favor ¿verdad? generando estas fugosidades en el terreno lo que nos permite es concentrar agua y nutrientes en un tercio de la superficie total del suelo con un mismo escurrimiento y ahí empezamos a ver estos dos rastros de las termitas que hace un trabajo enorme para nosotros porque generan un montón de canales que permiten aireación permiten infiltración de agua entonces cuando el agua llega al suelo no se va sino que penetra en estos puntos ¿verdad? entonces este es otro servicio interesante que nos puede brindar en este caso la faula luego en un par de años de hacer esto vemos una recuperación de los suelos con arbustos especies nativas y entonces ahora si podemos utilizar estos arbustos para reconstituir los niveles de materia orgánica para proteger el suelo en superficie etc. etc. ahora y esto es un recurso local ¿si? muchos de estos arbustos son además de luminosas que son capaces de fijar el hidrógeno del aire y además son imparatables o sea que los animales no los tocan no los tocan bueno obviamente tenemos que entender la capacidad y el potencial de este recurso para restaurar suelos y para ello tenemos que estudiar cómo los agricultores están utilizando muchas preguntas que esta mañana en la sesión anterior de Marilena nos hacíamos bueno cómo podemos incorporar el aspecto social y yo creo que tal vez una de las formas de incorporarlo es a través de esta co-construcción de conocimientos es decir incorporarnos en la investigación que nos ayuden a entender y que aprendan que aprendan que aprendan bueno en este caso hicimos ese trabajo para ver cómo ellos utilizaban este recurso y cuál es la potencialidad de restaurar suelos con este recurso sin aportar recursos de los gobiernos que no están en detalles otros elementos en relación con el crecimiento de los productores agricultores en general es el uso de la recuperación de sistemas digamos ancestrales de producción obviamente sistemas que han evolucionado en un contexto histórico diferente pero que hoy los podemos recuperar y vincularnos con los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías para optimizarnos porque hoy tenemos que producir más porque hay mucha más gente que vive en la ciudad que en el campo este es el caso de otra tesista Hugo Kumailo de Indonesia que está trabajando en estudiar y optimizar los sistemas tradicionales que combinan arroz con patos y con peces y yo tengo entendido que es una experiencia a gran escala en las provincias de Corrientes en Argentina donde también están haciendo algo sin mirar pero de diferentes magnitudes bueno aquí lo que vemos es que obviamente cuando hacemos el sistema más complejo justamente por todas estas interacciones tenemos un rayito mayor de arroz pero también tenemos producción de proteínas producción de huevos peces patos etc. 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 diversificamos de ellas diversificamos los ingresos del productor hay una ventaja adicional que es el hecho de que el tener azora que es una es un helecho flotante que fija nitrófeno del aire además cuando cubre bien el agua reduce las temperaturas y eso reduce las emisiones como ustedes saben el arroz es una mayor fuente de emisión de metano y bueno obviamente ventajas del punto de vista nutricional notablemente cuando hablamos de sistemas más complejos arroz peces etc. tenemos por ejemplo un aporte de vitamina A importante que no lo tenemos en sistemas convencionales sabemos que hay gran problema de ceguera en el sudeste asiático por deficiencia de vitamina A justamente por una dieta basada en el arroz pero esta es una forma de abordar ese problema en lugar de utilizar el famoso arroz dorado y otro servicio ecosistémico interesante intermedio que aparece en estos sistemas complejos es el control de pragas de por si no podemos utilizar pesticidas porque tenemos patos y peces patalinos pero no hace falta o en muchos casos no hace falta por ejemplo si vemos el caso de caracoles de lavas de moscas o de tucuras vemos que los patos y los peces tienen un muy buen control de los ricos se los comen básicamente me acuerdo también su dieta pero estos sistemas todo esto que he demostrado anteriormente son estudios que vienen de una parcela vienen de un prego vienen de una explotación de un productor y ese productor en realidad está inmerso en un paisaje cuando hablamos de servicios ecosistémicos mediados por agentes que se mueven o se desplazan como los artrópodos en general que no conocen los límites de una explotación entonces en este caso la pregunta es ¿cómo con estos conocimientos diseñamos paisajes? diseñamos paisajes pero teniendo en cuenta que esto es un sistema socio-ecológico en el que hay también una rama mancha urbana en el que hay una interfase rural y urbana muy importante que va a determinar en alguna medida que cantidad de servicios que vamos a obtener de estos sistemas y quiénes van a ser beneficiados entonces pensar en esta escala y empezar a soñar un poquito en esta escala a ver cuáles serían por ejemplo la mejor forma de generar una trama de productores y de centros de procesamiento de centros de almacenamiento de distribución de la comercialización etc. nos permite pensar en oportunidades para reciclar nutrientes de la mancha urbana hacia la mancha rural pensar cuáles son las consecuencias sociales y ecológicas de diferentes diseños en términos de procesamiento actualizado o concentrado en la ciudad con las ventajas y las ventajas que ambos tienen y pensar en general estos paisajes como ambientes proveedores de servicios en general es una matriz compleja con mano rural y bueno esto nos hace pensar en las oportunidades que esto tiene no solamente en los problemas que esto tiene creo que en especial en Latinoamérica tenemos un gran problema hoy con la expansión de las manchas urbanas y tal vez podemos empezar a cruzar justo en estos términos otros ejemplos de servicios ecosistémicos mediados por en este caso por hierbas por malas hierbas por malezas que aparecen en los pastizales vemos que las tiene la producción lechera holandesa disculpen que no tengo solamente ejemplos del neotrópico tengo ejemplos de muchos otros lados esto no es neotrópico esto es producción de climas templados en Europa y vemos que las vacas se acercan a comer en pasturas excelentes de rai gras puro se acercan siempre al ambrado a comer hierbas a comer humed etc bueno entonces lo que hicimos fue un relevamiento con un instituto que hace me lo voy a hacer de nuestro grupo Farmacy and Psychology hicimos un relevamiento de unas 30 parcelas de productores algunos locales algunos no convencionales etc y el relevamiento de la presencia de hierbas de malas hierbas en esos pastizales y luego clasificamos a las hierbas de acuerdo a si tenían o no propiedades medicinales entonces tenemos un índice un índice que cruza estos dos tipos de información la presencia y el hecho de que tengan o no propiedades medicinales y bueno eso nos dio este ranking de diferentes índices para diferentes localidades y bueno lo que vimos monitoreamos esas 30 explotaciones durante todo el año y vimos una correlación negativa normalmente no una causalidad sino una correlación una asociación negativa entre la cantidad la riqueza de hierbas con propiedades medicinales y la necesidad de antibióticos durante la cáncer cuanto más diversidad menos necesidad de antibióticos bueno aquí se depende un montón de hipótesis sobre que como que hay calor y de por qué otros servicios ecosistémicos los productores están pensando valorar no solamente porque les ahorra plata en términos de antibióticos sino porque también estamos en una producción mucho más limpia o más sustentable y por eso insisto que utilizar el conocimiento del productor o aprender junto con el productor es clave en la intensificación ecológica esto también viene de Holanda donde diseñamos junto con ellos utilizando tecnologías que les encantan que los bromas que los cogen estos cultivos complejos en fajas que a veces estaba hablando gente de Tragamino a ver si podemos empezar a hacerlo a ver si tenemos nosotros en la cárcel etcétera porque son fajas que son una forma de diversificar la producción pero de manera mecanizable son fajas que tienen el ancho de una maquinada para quienes no son agrónomos suena raro pero una maquinada es una máquina que cosecha y eso es muy importante porque si tenemos que el productor la adopte en una de estas ideas tiene que ser práctico ¿verdad? entonces robamos tres sistemas tres sistemas en los cuales teníamos el campo normal en otros teníamos fajas de diferentes cultivos y en otros teníamos fajas y además al interior de la faja teníamos diferentes cultivos ¿verdad? diferentes interculturas y bueno veníamos por ejemplo servicios hiposistémicos como la abundancia no la no la no la no la voracidad pero la abundancia de enemigos naturales aumentaba enormemente en los sistemas más diversos ¿verdad? y esto ya tiene que estar corregido por distancia a fuentes o a bosques o cercas etcétera con rendimiento por ejemplo en este caso tenemos rendimiento de papas papas cultivadas en una sola especie una sola especie una sola variedad perdón resistente a fitóstera que es una enfermedad que produce una podredumbre también en la papa muy importante en el mundo y aquí tenemos una mezcla de variedad una mezcla de cultivadas dentro del mismo campo ¿verdad? y el rendimiento mayor y esta variedad resistente se comporta no tan bien en esta mezcla pero rendimientos por eso superiores y esto es un campo orgánico aquí no se aplica ningún agroquímico ¿verdad? las razones para estas diferencias es que el progreso de la enfermedad el progreso del patógeno que dejó los resultados de enfermedad fue mucho más lento en los campos más diversos con mezclas cultivadas ¿sí? en el formato diversidad alfa si se entiende no estoy a ver más con esto pero nos vamos a decirles que esta combinación de diversidad de los productores etcétera nos lleva a tener a generar modelos agrícolas alternativos nuevos y que funcionen pastizales 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 son una fuente muy importante de servicios ecosistémicos ¿verdad? y el problema con los pastizales especialmente los pastizales del sur de Sudamérica del cono sur de Argentina Uruguay y Brasil sur de Brasil nos llamamos la región de las pandas y de los campos se ven muy pero muy amenazados por el progreso de otras formas de uso de la tierra notablemente por la expansión agrícola y notablemente por la expansión de la soja en particular entonces para que estos pastizales puedan mantenerse tenemos que generar alternativas que permitan que sean rentables que el productor tenga una alternativa que pueda que permita ser rentable mantener este pastizal y no vendérselo o adquirárselo a quien hace soja bueno en algunos casos no se puede porque hay impedimentos físicos en el suelo pero en otros casos si se puede y hay un reemplazo muy alto entonces ahí también evaluamos diferentes formas de intensificación ecológica diferentes modelos de intensificación para poder comunicar las propiedades y los servicios ecosistémicos asociados con estos pastizales ¿verdad? cuando discutimos sobre modelos de producción de carne notablemente porque hay una gran demanda de carne en el mundo normalmente se hacen lo que llamamos los análisis de huellas de carbono ese tipo de cosas ¿verdad? que el ciclo de análisis de vida el ciclo de vida entonces muchas de estas de las comparaciones entre sistemas se hacen en términos de gases con efecto invernadero básicamente carbono o dióxido de carbono ¿verdad? entonces eso es lo que yo llamo la tiranía del carbono la tiranía del dióxido de carbono porque sabemos que la sustentabilidad es multidimensional que tenemos que mirar muchas parece que todo se reduce a dióxido de carbono ¿verdad? entonces algo que emite poco dióxido de carbono de pronto es sustentable ¿verdad? y este es el caso por ejemplo cuando comparamos la cantidad de emisiones usando coeficientes que además vienen de Europa emisiones por kilo de carne producida ¿verdad? y obviamente en el feedlots se ve mucho mejor que el sistema tradicional ¿verdad? lo que no estamos pensando es una concentración es una cantidad por kilo de carne producida y obviamente en el feedlots estamos sacando animales mucho antes ¿verdad? a menor peso más con sitio entonces si la cantidad de tiempo es menor entonces el denominador es menor etc. etc. esa es la realidad y esto es lo que se plantea en el mundo como solución para disminuir las emisiones del ganado básicamente intensificar feedlots etc. etc. pero si miramos otros indicadores vemos que en realidad por ejemplo también la consumo de energía erosión del suelo exceso de nitrófono exceso de fósforo todos los los límites planetarios en realidad vemos que son los peores estos sistemas ¿verdad? por eso llamo hasta la tiranía del CO2 me gustaría terminar con ese tema en algún momento bueno hay una forma de terminar es informar imagínense nosotros podamos vender carne que viene de estos campos que viene de estos sistemas de las cuales vamos a poner un sello que se parezca a esta flor tal vez no a esta flor pero a algo similar y que diga bueno mire si usted compra carne de diferentes sistemas tiene asociada a lo que usted compra más o menos servicios de estos sistemas yo creo que puede ser un mensaje muy fuerte para los consumidores ¿si? y un mensaje además que es mucho más comparente que el de carne orgánica porque a veces los productores o los consumidores no entienden muy bien de que se trata la carne orgánica y vos saben que no es carne ¿están cansados? pero están por algún ejemplo más ¿sí un ejemplo más? bueno hay que darles un estudio de carne de estos justamente de utilizar servicios ecosistémicos en agricultura en paisajes agrícolas pero también dibujarles lo complejo que es hacer eso ¿verdad? la identificación ecológica requiere mucho más cabeza mucho más ciencia mucho más método que la comprar un paquete tecnológico simple bien yo sé que esto es un pecado casi venir acá presentarles números poner números a un servicio ecosistémico ¿verdad? porque ya el término servicio no suena muy bien bueno si además le ponemos una evaluación económica no suena un poquito peor ¿no? pero hubo gente que se para pasar un mensaje para mostrar lo importante que son los servicios provistos por artrópodos como la polinización y como el control de plagas han tratado de calcular ¿cuáles? por ejemplo 400 millones de dólares al año es lo que nos ahorran los artrópodos en términos de control de plagas en términos de evitar pérdidas de cosecha y evitar el uso de de pesticidas 120 millones son 120 mil millones por año asociados a la polinización por ejemplo ahora nosotros en agricultura conscientemente o inconscientemente cambiamos drásticamente los hábitats de estas especies les hacemos la vida muy difícil ¿verdad? bueno obviamente cuando polarizamos pero además cuando cosechamos es un cambio abrupto del ecosistema de estos enemigos naturales de un día para el otro ¿verdad? entonces tenemos que si queremos que estos enemigos naturales estén en el ambiente y trabajen para nosotros tenemos que trabajen para nosotros ahí vuelve el servicio tenemos que pensar en generarles un hábitats para que estén ahí ¿si? muchos de estos enemigos naturales lo que hacen es básicamente desfobar en la plaga en la plaga que queremos controlar la queremos manejar ¿verdad? para buscar la plaga y moverse por el paisaje tiene que alimentarse necesita el néctar de alguna forma una plantilla de néctar y lugares de alineación bueno entonces tenemos que empezar a mirar el paisaje por ejemplo este paisaje con diferentes elementos cereales urbano bosques etc etc tenemos que empezar a mirar estos paisajes como lo miran con los ojos de estos enemigos naturales de estos amigos por ejemplo si yo necesito néctar este paisaje es un desierto en este momento si yo necesito comer ácidos es un paraíso entonces entender el paisaje desde ese punto de vista desde el punto de vista desde la ecología de los recursos en este caso podemos usar la información para empezar a entender y a diseñar paisajes acá tenemos una zona boscosa una zona arborada un elemento leñoso y lo que vemos aquí es el nivel de parasitismo de esta avispa sobre esta larva ¿si? ¿cuántas de las larvas que encontramos en esta zona están parasitadas por esta avispa? bueno vemos que el nivel de parasitismo es muy alto cerca de las masas boscosas y en la medida que nos vamos alejando es mucho menor quiere decir que desde el punto de vista del control de esta larva con esta avispa este no es un buen paisaje no es un buen diseño de paisaje porque en estos lugares no tenemos nada entonces tenemos que volver a pensar cómo diseñamos este paisaje hoy nos decía Marielena volver a meter el árbol en el paisaje y bueno tenemos esta información para saber cuál es la forma más eficiente de meter el árbol en el paisaje para que nos ayude algunos insectos no buenas sino que caminan como este para abajo del suelo y es un aliado muy importante del agricultor porque se come porque se come todo lo que hay en el suelo hasta las semillas de malezas es muy interesante y bueno es importante entender cómo se distribuye para favorecer la distribución y esa acción para hacerlo trabajar para nosotros una forma de hacer esto es por ejemplo estudiar cómo se mueve filmarlo y ver cómo se mueve 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 para modelizar necesitamos parámetros y para los parámetros hay que ser experimentos así que siempre tenemos los experimentos pero esos experimentos hay que diseñarnos también de forma inteligente y por eso digo que la agroecología requiere la movilización de nuevas herramientas estadísticas y demás porque estamos en un paradigma diferente por ejemplo un parámetro importante para entender cómo se mueve este insecto es el parámetro de motilidad ahora cuando hacemos experimentos para analizar la motilidad y tener un parámetro que vamos a meter en nuestro modelo y el modelo usado para diseñar paisaje vemos que si lo hacemos a estar en el verdadero o lo hacemos en una parcela delimitada o lo hacemos directamente en el campo los valores que podemos obtener son completamente diferentes ¿verdad? y esto nos interpela porque nosotros estamos muy acostumbrados a hacer investigación en estos ambientes ¿verdad? en el ambiente controlado factorial en la situación experimental pero cuando salimos al paisaje esta es una necesidad de salir al paisaje las cosas cambian ¿verdad? miremos un paisaje ahora como este y en un paisaje como este es un pólder así que no podemos hablar de elementos naturales hablamos de elementos semilaterales cada uno de estos puntos aquí nos indica la presencia de un lugar potencial un sitio potencial de hábitats para antrópodos que actúan como enemigos naturales cuando cliqueamos cada uno de estos puntos obtenemos información esta base de datos sobre las especies que están ahí pero además necesitamos también obtener información sobre la dinámica la funcionalidad de esas especies ¿verdad? en una medida porque hay una cuestión de tiempo tiempo y espacio si nosotros tenemos pulgones en el campo y queremos que vengan ahí a comérselos tenemos que ofrecer también el recurso néctar el recurso domativo el lugar de mediación al momento indicado para que estén en el momento de control y no antes sino después entonces la tecnología de las flores que vamos a poner en esos ambientes o que vamos a facilitar en esos ambientes pero también la morfología de esas flores porque no todos los insectos pueden tomar néctar de todas las flores hay una compatibilidad con la probosis entonces es una cosa muy complicada ¿verdad? espacio, tiempo, especies, etc. y es una gran pregunta de ingeniería ecológica necesitamos muchos conocimientos para ingenieros pero bueno vamos avanzando en ese sentido hoy parece descabelado pero tal vez en 50 años esto sea normal más aún cuando empezamos a pensar en nubes de datos disponibles etc. etc. ahora lo más difícil a pesar de que eso fuera difícil lo más difícil es llevar esto a la práctica y acá tuvimos la oportunidad de hacer algo así con una asociación en un sector de Holanda en la que estábamos pensando en enriquecer y cambiar el diseño de hedges de cerca de bordes de bordes entonces bueno había una serie de planes de que hacer con los bordes en un área particular en un paisaje y bueno obviamente la gente que habita en ese paisaje no son solamente agricultores sino gente que vive en el pueblo gente que pasa por ahí gente que lo usa como creación algunos son productores de cerdos otros son productores agrícolas hay diferentes requerimientos en términos del paisaje hay diferentes perspectivas y diferentes objetivos para el paisaje y muchas veces no están en consonancia en general están en conflicto bueno cuando hay este tipo de conflictos una de las cosas que podemos hacer es utilizar modelos para trabajar modelos como ejemplo para que la gente modelice el paisaje crear una maqueta diseñen el paisaje juntos y de esta forma lo que se logra es que cada uno aprenda del otro cada actor aprenda las necesidades y las prioridades del otro y las limitaciones y ahí se llega tal vez a algo más de consenso obviamente con esta información nosotros que estamos como un gran hermano mirando lo que pasa ahí tomando notas utilizamos esta información para luego también correr modelos que son efectivos que tenemos que publicar etc. parece muy guapo es difícil publicar este tipo de cosas entonces utilizamos por ejemplo optimizaciones optimizaciones que pueden ser en este caso espacialmente explícitos en otros casos no para ver indicadores económicos indicadores de servicios ecosistémicos interesante que por ejemplo cuando tenemos y esto si es interesante usar modelos por ejemplo cuando comparamos el costo de implementar nuevas cercas cercas vivas y lo que ganamos en cohesión espacial para la distribución de medios naturales en el ambiente vemos lo que llamamos un trade off hay una negociación que hacer entonces este es el paisaje original este es el plan que proponía la ONG que nos contrató semi-gubernamental en realidad y ven que el plan de ellos aumentaron la cohesión aumentaron un poquito esto no había mucha diferencia pero estos son los mejores resultados que tuvimos con el modelo o sea con el modelo tuvimos resultados que van más a favor del o sea van en contra de lo que nos pidió la ONG y esto es porque porque nosotros no estamos mirando solamente a estos dos objetivos con el modelo sino que estamos mirando a una serie de otros objetivos los siete objetivos que se habían contado antes ¿verdad? entonces estos puntos rojos son los mejores compromisos cuando miramos no solamente a dos objetivos sino que miramos a muchos otros objetivos y bueno esto es muy difícil de hacer detrás de un sobre ¿no? en un papel de almacén por eso necesitamos ese tipo de herramientas y otro tipo de herramientas que nos pueden ayudar también a veces es son los modelos decisionales los modelos que tratan de imitar la forma en que la gente toma decisiones la forma en que la comunidad toma decisiones en este caso es también de la tesis de Erika Spellman que ya se grabó y que en este caso estamos mirando una comunidad en Chiapas cerca de una zona de la reserva de diósfera en la que había muchos conflictos por el uso de la tierra y muchos conflictos entre la gente también por ahí empezamos juegos diseñados de manera tal de poder comprender nosotros y los productores o poder confrontarse a los mismos comprender al otro y comprender los mecanismos de decisión dentro de la comunidad por ejemplo el liderazgo la comunicación el respeto la cooperación todas estas cosas que estoy diciendo estas palabras en realidad son parámetros parámetros de otro modelo 5 minutos ya y bueno estos modelos por ejemplo un modelo de mucha gente que nos permite traducir esas decisiones en cosas cuantificadas como el nivel de evolución de toda la cosa es tu caso es esto que no funciona ¿no? diseño de estos paisajes a veces hay ideas muy interesantes como estas ideas que están surgiendo en Europa y en esto tiene un concurso de jóvenes arquitectos que venían con ideas innovadoras y esta fue muy interesante porque era la idea de organizar el uso de la tierra y organizar la producción a lo largo de los ríos y los grandes ríos de Europa entonces uno por ejemplo mira el río Rhin desde Holanda aguas arriba hasta Suiza hay una serie de terrazas ecológicas diferentes que permitirían diferentes tipos de producción están todos conectados ya de por sí por el río lo que facilita el transporte hay una serie de ventajas alrededor de esto entonces son formas de pensar esta implementación de una agricultura más ecológicamente intensiva en ambientes reales me voy a pasar de largo todo esto en el rango 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 bueno lo que quería decir es que quería terminar con esto con esta idea de que muchas veces cuando hablamos de intensificación ecológica como la estructura agroecología hay una cierta imagen asociada con ese tipo de discursos verdad y esa imagen es a veces muy difícil de desarrotar verdad por ejemplo uno va a una feria ecológica de alimentos y obviamente encuentra gente que usa este tipo de rango yo también a veces pero a veces las apariencias pueden engañar a veces no sabemos quien es el productor orgánico quien es el productor convencional que usa pesticidas verdad y en particular tampoco hay que asociar la idea de intensificación ecológica solamente con la agricultura de pequeña edad si bien yo tengo un interés particular en esa agricultura he trabajado 10 años en África pero también hay opciones agroecológicas a gran estado mecanizables con altas tecnologías etc. 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 entonces tenemos que tener en cuenta y hay espacio para que las multinacionales también en La Plata se van a estar preocupados por ellas también hay oportunidades de negocio en este tipo de sistemas así que no estamos echando a nadie todos están bienvenidos a empezar a las cosas bien y no nos vengan a la gente por ejemplo bien cuando pensamos en intensificación ecológica entonces tenemos que pensar en algo más que la técnica como les mostré es muy complejo y el actor tiene que ser parte de esta transformación necesitamos tener innovación técnica pero también innovación institucional para pasar de los paisajes actuales a los paisajes deseables en realidad no sabemos cuál es la trayectoria que tenemos que seguir a veces por aquí a veces por allá pero sí sabemos que hay un cuello de botella ¿verdad? y esta transición se va avanzando gracias a diferentes forzantes por ejemplo la forzante de la tecnología agrícola es la optimización ¿verdad? el uso de las buenas prácticas agrícolas el uso de la agricultura de procesión en todas formas medidas variativas para hacer un uso más eficiente para hacer más eficiente el modelo agrícola actual sin necesariamente estar rediseñado ¿verdad? si tenemos otros forzantes como las regulaciones o la demanda del mercado regulaciones pueden ser políticas o certificación orgánica o cosas políticas eso nos lleva como mucho a un modelo de sustitución de insumos en el que no estamos cambiando el sistema solamente estamos usando insumos que son permitidos por la regulación ¿verdad? por ejemplo si van a usar un pesticida químico es un pesticida orgánico pero no estoy cambiando la concepción del sistema ahora si queremos ir más allá de eso necesitamos más necesitamos movimientos sociales en la forma de no solamente de movimientos que van a batallar el sistema y a sonar las campanas a decir que algo está hablando mal sino también movimientos como asociaciones de productores como en el caso de las vías antesinas es más conocido que se aprenden de uno a otro que se refuerzan que se juntan que comercializan juntos y que se sostienen mutuamente ¿verdad? estos movimientos sociales también pueden tomar forma de movimientos de consumidores que se comprometen con una forma de producción etc. del sistema y obviamente el desarrollo territorial ¿verdad? porque ya ven que incentivación ecológica no funciona a la escala de la parcela funciona a la escala de paisaje estamos con una coordinación a nivel de paisaje esta zona es una zona de transición crítica y eso necesita intervención del Estado ¿verdad? no se puede pensar en esta transición sin intervención del Estado muchas gracias gracias